Hoy queríamos, sobre todo, centrarnos en promocionar cinco de los productos más emblemáticos de la costa nordeste de los Estados Unidos. El rape, el bogavante, calamar, la vieira y el cangrejo yona, que es una novedad y que queríamos empezar a promocionar. Hoy se trata de disfrutar del sabor de Estados Unidos. Espero que nuestros moriscos estén los menús de todo el país. Y nos flipó el cangrejo, chonas. Y incluso, es más, estamos pensando ya en decir, jo, pues igual puede ser un nuevo plato para nuestra carta de algo de este producto. Así que al final acaba siendo interesante, ¿no? Pruebas, cosas nuevas y cosas que pueden tener sentido en lo que hacemos. Del cangrejo lo que más me ha gustado es que es muy fino y tiene un sabor especial, pero no es agresivo. Entonces me da la sensación de que eso se puede implementar en muchísimos platos. O sea, como acompañamiento, como el eje principal de un plato. Hemos hecho un bocadillo, que es muy típico americano, con bogavante frito, pero nosotros le hemos llamado castizo. O sea, le hemos llamado castizo por la sencilla razón de que le hemos puesto el bogavante, le hemos puesto una salsa brava, que era más castiza, le hemos puesto cebolla frita, un poquito de ajete, le hemos puesto de todo. Lo que hemos hecho es hacer queso con cangrejo, le hemos puesto un toque de rúcula para darle ese toque agrio, le hemos puesto también un poquitín de manzana, que sería el toque fresco que ya haría el sándwich, y luego le hemos metido una salsita de curry verde para ya darle el subidón al sándwich. Nosotros estamos, en nuestra región, comenzando más y más a procesar lobsters. Traducionalmente, es en Canadá que procesó lobsters, pero tenemos facilities de nuestra propia, y estamos produciendo muchos productos de valor adecuado, pero en el año pasado de procesar lobsters, estos procesos van a ser capaz de convertirse a jona crab, también. Gracias. 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 Gracias.